Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar Calderón, empresaria oro en NICE de México y quiero compartirte que me dedico a la venta y distribución de joyería fina de fantasía en México y Estados Unidos, porque NICE es un negocio internacional. Es un negocio que tiene su sede en Guadalajara, Jalisco, México, en donde está la fábrica y en Estados Unidos estamos en Dallas, en donde también ya se distribuye la joyería en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Además de que en esta temporada tener tus regalos con tiempo, así es que te comento que tengo joyería en existencia como la que estás viendo aquí y tengo aretitos para el regalo de tus empleadas o empleados, tengo pulseras de hombre, de mujer, para dama, collares para toda ocasión. No lo dejes pasar, contempla esa posibilidad de apartar tus regalos para este 24 de diciembre y contáctame. Tengo joyería de todo tipo, collares largos en rodio, rodio es un metal un poco más caro que el oro, que tiene un brillo espectacular, un poco no se hace negro y también tenemos relojes. Tenemos nuestra línea de relojes, nuestra línea de gafas para el sol con una protección contra el sol de rayos ultravioleta de 95% y tenemos joyería en oro y tenemos hermosas piedras de colores en toda nuestra joyería. Te repito, nuestra joyería es hecha a mano por sanos mexicanos y la distribuimos de manera local en todo México y Estados Unidos y Puerto Rico. Estoy a tus órdenes, contáctame a mis redes sociales, soy Pili Calderones de México y a mi número de WhatsApp 521-442-448-2265. Aparta tus regalos con tiempo. Estoy a tus órdenes.